Por medio de los líderes, desde la salida de Egipto, Moisés había tomado a Josué como servidor, para todo lo que se ofreciera en la difícil tarea de guiar al pueblo a través del desierto. Él sabía que su colaborador estaba ahí, siempre dispuesto. En el ocaso de su vida, Moisés estaba dando a llevar su preocupación por el destino del pueblo, y una vez más, el nombre de Josué entra en las instrucciones divinas. Números 27, 18 al 23 Es inconviable la actitud del líder que disierne el propósito de Dios en la vida de un creyente, sin temor a ser relevado, sabiendo que en la obra hay lugar para todo a quien Dios llame. Las indicaciones que Jehová le dio con respecto a Josué fueron precisas. Manda, ánimo, fortalécelo. Deuteronomio 3, 28 Manda, ánimo, fortalécelo.